Hola comunidad estudiantil del Programa de Educación Ambiental Manglares Costa Rica-Avenín. Hoy vamos a tener nuestra primera clase con el tema ¿Qué es un manglar? Vamos a poner mucha atención para aprender a reconocerlo. El manglar. ¿Conocen ustedes el ecosistema de manglar? ¿Saben si en sus comunidades hay manglar? ¿Qué características tiene el manglar? ¿Por qué son importantes? Podemos definir los manglares como un ecosistema dominado por un grupo de especies vegetales que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en áreas inundadas y con presencia de mareas. El paisaje en general está dominado por la presencia de esteros y canales. Los podemos reconocer porque algunos árboles de mangle tienen raíces en forma de zancos, cuyo nombre son raíces fulcrias. Además, parte de los árboles permanecen bajo el agua por al menos una parte del día. También los podemos reconocer porque crecen en zonas donde se mezcla el agua dulce proveniente de los ríos con el agua salada del mar. A nivel mundial, los manglares se desarrollan en las zonas tropicales del mundo. En Costa Rica hay presencia de manglares en la costa del Caribe y en la costa del Pacífico. Sin embargo, el 99% de los manglares se encuentra en la costa del Pacífico. El bosque de manglar más grande de nuestro país se encuentra en el humedal nacional Terrabasierpe. Ahora hablaremos de los beneficios que los manglares nos brindan a la sociedad y a la biodiversidad. Esto es muy importante, así que pongamos mucha atención. Son sitios donde muchas especies acuáticas se reproducen. Animales como moluscos, peces, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos viven en este ecosistema y dependen del manglar para encontrar su comida. Las raíces de los manglares sirven de refugio para las crías de peces, protegiéndolos de depredadores. Protegen a las comunidades costeras de tormentas, huracanes e inundaciones. Ayudan a mitigar el calentamiento global porque pueden absorber de 3 a 5 veces más dióxido de carbono que un bosque terrestre. Generan ingresos económicos para las comunidades cercanas a través de actividades como la pesca, el turismo y la investigación. Los árboles que conocemos normalmente, que están cerca de nuestras casas o que vemos en los parques y bosques terrestres, no son capaces de crecer en el manglar, ya que no pueden sobrevivir a las inundaciones y tampoco pueden tolerar la sal del mar. Los árboles de manglar sí pueden sobrevivir a este ambiente, ya que tienen unas adaptaciones que sí les permite crecer bajo el agua y con presencia de sal. Vamos a ver cuáles son estas adaptaciones. Los árboles de manglar suelen tener raíces fulcreas o neumatóforos. ¿Qué son las raíces fulcreas? Estas raíces le dan estabilidad a los árboles que crecen en sitios inundados y lodosos, también llamadas raíces zancudas. Por su parte, los neumatóforos son estructuras que salen de las raíces y crecen fuera del suelo apuntando hacia el cielo, y son utilizados por los árboles para el intercambio gaseoso. Así respiran el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Algunos árboles también tienen glándulas que excretan sal. Se encuentran sobre todo en las hojas de plantas que crecen en suelos salinos y en los manglares. Como los árboles no requieren sal para su desarrollo, la sal que absorben es excretada a través de estas glándulas. Otra adaptación es que sus semillas flotan y germinan antes de caer. Las semillas están dentro de los frutos de estos árboles. Las semillas empiezan a germinar antes de que el fruto caiga del árbol. Una vez que cae, muchas veces es transportada por el agua hacia otros sitios. Por eso deben ser capaces de flotar. También algunos frutos tienen estructuras puntiagudas para que cuando caigan sobre el barro puedan adherirse. Esto es todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido qué es un manglar, cómo reconocerlo y el por qué son tan importantes. Los invitamos a completar la actividad número uno en el folleto del Programa de Educación Ambiental Manglares Costa Rica Avenida.